Venden una imagen de la mujer objeto tan nacionalizada que anda siempre bella, a la moda, sonriente, excitante y naturalmente es arte de gente cariña. Sabemos que la sociedad humana no puede avanzar sin la participación plena de la mujer. Y sabemos que el siglo XXI será de seres humanos, cualquiera sea su opción sexual, raza o etnia, seres humanos iguales en derechos y dignidad. Las mujeres queremos salarios dignos, empleos seguros, salud, educación, vivienda, salas, cunas y guarderías infantiles. Queremos jornadas de ocho horas de trabajo, un medio ambiente sano, previsión y jubilación para la mujer dueña de casa. Más de un 40% de los hogares tienen como jefa una mujer. Ellas merecen todo el apoyo y todo nuestro respeto. Las mujeres sabemos que no salimos de la costilla de Adán, ni que lo obligamos a comerse la manzana. Y también sabemos que con cabellos largos o cortos y del color que se nos antoje, tenemos ideas largas y profundas. Las invito a ser mujeres plenas, a sufrir por el dolor ajeno, a ser solidarias, sensibles y a enamorarse todos los días, a ser ágiles, livianas como las mariposas y fieras ante la injusticia.